Bueno, he visto un pase claro, al espacio de Besga la he controlado y bueno, desde el primer momento tenía la decisión de tirar y bueno, pues se ha entrado el balón y bien, todos contentos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.